prácticamente nada. Y estas lluvias que se han generado, mira, hace poco, porque se hablaba de un año seco, como siempre se dice en Piura, sin embargo, no sucedió así, es decir, ha llovido fuerte, de tal forma que los afluentes al río Piura, como es el caso de Tambogrande, el caso de la Sierra Pirana, donde todo ese recorrido de agua, en Chilucanas, por ejemplo, llegan a Piura y desbordan de la mejor alternativa con poquita agua, que eso es lo que nos preocupa, es decir, no se ha trabajado una reconstrucción eficiente, y lo que dice el congresista Francisco Salinas, Franco Salinas, perdón, que es de Piura, también lo reiteramos, la corrupción está ganando ese tema de recuperar Piura y la reconstrucción, ahí tenemos el caso del río, seis máquinas que el agua del río Piura, con un poco que ha venido, se las ha llevado, ¿por qué estaban esas máquinas ahí? Y usted sabe que siempre los arbitrajes que nos vamos, y en este caso un arbitraje internacional, siempre pierde el Estado, nunca gana el Estado, son las empresas las que ganan, y todo ese dinero que debió generarse con una buena supervisión, con un buen control de las obras, con una buena decisión política, disculpen el término que me diga a ti, de parte del gobernador regional, como es el médico Servando García, si hubiera generado toda una alternativa de control, para generar, y estas obras se culminan, sin embargo, han pasado cuatro años, no tenemos reconstrucción efectivamente en Piura, y la corrupción sigue cambiando. Veremos que los arbitrajes se van a perder, y finalmente pira cómo quedó, por eso es que hoy, que menos mal, mira, no ha llovido, menos mal, no ha llovido, ha calmado un poco este tema de las lluvias, sin embargo, nos deja las secuelas, en Tambo Grande no hay pase, porque la quebrada San Francisco, por ejemplo, no deja pasar. En Malingas. En Hualca Bamba, por eso te digo, hacia Huancabamba, el río Serrán también, que es una quebrada enorme, también no hay pase, porque se llenó de agua. Entonces Piura queda aislada, y eso nos preocupa realmente, los pueblos como Huancabamba, la sierra de Piura, menos mal que en Suyana por poecho sí que llega hacia ese sendero de Suyana básicamente no tenemos problemas, se abastece bien, pero el resto de Piura ¿qué significa? Nuestras autoridades van a poner el pecho como diríamos nosotros para que se reconstruya efectivamente Piura, que eso es lo que queremos eso es lo que peleamos y discutimos y la población ya está cansada de todo lo que corrupción significa y no hay nada de reconstrucción en Piura imagínate en el kilómetro 980 de Pira Chiclario donde estaban los damnificados, todavía continúan ahí y no tienen ni siquiera una mínima condición de vida no hay agua, no hay servicios básicos y son esteritas y eso, todo eso se viene generando ¿esa es la reconstrucción en Piura? una pregunta que le hacemos y que ojalá el gobierno nos permita y nos ayude y las autoridades locales también pongan de los suyos para exigir que se haga una efectiva reconstrucción en Piura por este fenómeno de Niño Cosero del pasado marzo de 2017 bueno, entonces podemos decir que en este momento esta reconstrucción ha fracasado porque las consecuencias la vemos todos los días y escuchamos reportes como este, como el tuyo Fidel Quintana que lamentablemente nos someten pues en una situación de vulnerabilidad frente a la COVID-19 frente a la educación porque colegios también han sido afectados frente a la salud hospitales que se inundan las lluvias caen y ponen en riesgo a los pacientes en los hospitales pero justamente de eso quiero hablar ahora Fidel el monseñor Anselmi perdón Guren Anselmi se comunicó hace algunos días también con nosotros para dar a conocer una campaña para adquirir plantas de oxígeno para ayudar a la región en la que él vive representa y además la sociedad organizada siempre ha colaborado pese a las adversidades en la región Piura ¿cómo enfrenta Piura la segunda ola de la COVID-19 Fidel? difícil porque ahí está precisamente la acción que el monseñor de Piura ha generado respira Piura porque necesitamos 700.000 soles para generar todo un sistema de oxigenación que nos permita ayudar a los enfermos de COVID a solucionar su problema las camas UCI no hay imagínate el hospital Santa Rosa que es el hospital ícono del Ministerio de Salud en Piura y que se convirtió en COVID-19 no tenga camas y aún más con esta suerte de lluvias no se ha hecho un trabajo efectivo y por las ventanas entraba el agua aparte del enfermo de COVID se iban a enfermar de otra cosa porque definitivamente les caía el agua durante toda la noche porque llovió durante todas las noches y eso complica la videnita imagínate que es un hospital temporal también generaron problemas y ahí generó el problema de presencia de niños ojo niños y murió una niña de 10 años y que nos preocupa porque se sabe ellos pueden contagiarnos pero no veíanos el caso de niños enfermos y si se ha dado y falleció esta niña en el hospital la videnita que es temporal y que lo maneja en salud ¿se puede generar todo ese tipo de problemas? claro que sí porque la atención primaria que es la que debe dar los centros de salud no se vienen generalizando de esa manera aún más se negaron allí un grupo de estas personas que están en primera línea de vacunarse ¿por qué? porque tenían ya se han aplicado la primera dosis y habían salido positivo en lo que significa precisamente el control del COVID-19 entonces ¿qué está pasando? aún más cuando a través de Contraloría General de la República nos enteramos que la relación que se había enviado para vacunar al personal de primera línea no estaban no estaban todos incluidos y ahí un grupo de enfermeras de técnicos de médicos que no estaban listas tuvieron que reclamar para que se haga entonces ¿no existe un efectivo control? no existe ese efectivo control y nos perjudica porque camas un si definitivamente no tenemos y si nuestro personal de primera línea no lo vacunamos no generamos ojalá Dios quiera lo que queremos que esa vacunación funcione ¿qué va a pasar con nosotros? ¿no? entonces en ese sentido sí también la responsabilidad de la propia población en decirles que no bajen la guardia es importantísimo y las autoridades en Pira deben hacer eso yo creo que ahora tú sabes que Pira está en un nivel alto y eso no hay confinamiento solo el toque queda que empieza desde 10 de la noche hasta las 4 de la mañana pero el resto aglomeramiento en el mercado la gente no guarda el distanciamiento social y todo ello y después tenemos los grandes problemas pues que no hay camas y lógicamente ¿cómo atendemos a esa población yudí que realmente nos tiene preocupados y ojalá esta campaña que ha empezado el Monseñor Eguren se cristalice bien y cada Pira nos aporte para que podamos generar una posible solución a esto del oxígeno que hace falta en los hospitales de Piura como es el Cayetano Heredia que menos mal últimamente le llegó un tomógrafo que ha permitido de una otra manera por ejemplo ver el tema de los pulmones y ver cómo están los pacientes también es bueno pero reitero creo que esta exigencia que tenemos los Pira esta muestra de trabajo que ha hecho el Monseñor Eguren y las autoridades reclamando porque se están acoplando a lo que significa una denuncia que creo ha sido aceptada por para que interpuso Álvaro Paz de la Barra de la Barra alcalde de la Molina para que sean los gobiernos regionales o las municipalidades que puedan comprar ¿por qué? porque Piura pues definitivamente vamos a la Sierra Piudana y qué apoyo hay ahí no hay apoyo Huancabamba Huarmaca ahora que inclusive por el tema de la lluvia no hay paz en esos lugares pues nos complica la vida y el COVID sigue avanzando porque el COVID está vivito y coleando ya vamos a cumplir un año y seguimos en esta serie de problemas que ojalá Dios quiera se mejore por el bien de la población se habla de reinicio de clases se habla de todo ello sin embargo los principales centros educativos de Piura en los emblemáticos como dicen ni siquiera han recibido para el mantenimiento porque se habla de 15 mil colegios a nivel nacional para instalación de bebederos y todo y el resto ¿qué? por eso es que en Piura se ha dicho y lo dijo el director Elvis Bonifaz el director regional de educación no estamos en condiciones de reiniciar las actividades educativas de forma semipresencial como lo plantea hoy el ministro de educación Fidel qué importante que un periodista no tenga miedo en reclamar no solamente por su región sino por los problemas que aquejan a todo el país que sin miedo usted pueda opinar y pueda hablar libremente de tres temas que aquejan no solamente a su región sino a todo el país completo informe Fidel y esperamos aquí desde PBO tenerte siempre y cuando Piura necesite ser escuchada a nivel central a nivel del gobierno aquí central en el ejecutivo tener por supuesto tus palabras aquí en el programa muchísimas gracias Fidel por tu buena disposición yo le agradezco por esto tenga la plena seguridad que lo hacemos porque la población así nos exige bajo los periodistas y tenemos que ser claros y contundentes felicitar si se están haciendo bien las cosas pero decirle también están haciendo mal y le vale propuestas para que se pueda solucionar la grave problemática que tiene Piura y en especial todo nuestro país que la verdad nos preocupa ojalá ya vamos a cumplir un año con el COVID y cuatro años con la reconstrucción y no tenemos soluciones definitivas y eso sí realmente preocupa gracias y en cualquier momento con ustedes muy bien muy bien él ha sido entonces Fidel él es Fidel Arturo Quintana Quezada director del programa informativo Notirrumbos allá en Piura nos ha dado un completo informe sobre lo que sucede en su región ¿qué te parece Filipe? mira Judy de repente la gente cree que yo soy recasitrante y tal a nadie sea Piede Rodríguez Báter Quispe Mamani le gusta dar malas noticias en general cuando tú llegas a la casa de tu mamá tú quieres hola mami ¿cómo estás? decirle algo bonito y tu mamá te quiere contar algo bonito es lo normal cuando hablas con tus amigas o sea tú yo y cualquier persona que trabaje en medio de comunicación no nos pone de buen humor dar malas noticias entonces el señor que es tu colega y no el mío yo soy un simple comunicador no le gusta lo que está pasando en Piura ¿cómo le va a gustar? a él le encantaría decir caramba se inauguró el colegio miren el puente miren el agua miren el oxígeno se vacunaron llegan las vacunas para todo eso sería lo normal pero la situación de Piura es muy complicada porque cuando nosotros decimos así en en criollo llueve sobre mojado pucha madre cuando pasa algo en Piura grande lo que pasa entonces las autoridades tienen que darse cuenta y esto tiene años ¿te acuerdas Judy? cuando estábamos en exitosa y hablábamos con Carla Sheffer en la época de la reconstrucción con cambios que el gobierno de PPK tenía comprada toda la prensa y decían que estaban haciendo y se paseaban los ministros por todo el Perú y no estaban haciendo una sola fuerza una sola fuerza tanto no estaban haciendo Philip que cuando llegó Martín Vizcarra dijo en un año termino todo esto porque soy ingeniero ¿te acuerdas? y entonces ¿cuál es el punto? el punto es el comunicador es el mensaje o el mensajero el mensaje el mensaje ¿verdad o mentira? el tiempo te da o te quita la razón los piruanos no son locos yo he vivido bueno yo soy del norte y yo he vivido en Piura el Piura no es un tipo de muy buen humor el Piura no es un tipa llegas a su casa en Piura lo primero que hacen en su casa como presumo que es te invitan algo de tomar o sea de de rancancán a los chiquitos su chicha su su refresco su agua de manzana su naranjada en Piura hay una naranja con unos limones alucinantes su jugo de lima lo primero o sea en el lugar más humilde de Piura o sea en el más en la casa más pituca te lo servirán con fuente plata de Piura y de ahí ¿qué vas a comer? claro hoy ya no hay no hay ni agua ni hay que comer para colmo está con el coronavirus que están el coronavirus como sea como que se hubiera desaparecido no hay curva de contagio que en Piura son locos papiro oxígeno repito lo que pasa en Piura no es muy diferente a lo que está pasando en Trujillo o en TUM miro que estamos hablando de TUM hace un rato con el oxígeno entonces ¿cuál es nuestra chamba? comunicarlo pues comunicarlo de repente por eso es que nos han bloqueado la cuenta de YouTube porque supuestamente damos malas noticias y yo ¿qué cosa quieren que haga los señores de YouTube al señor de YouTube? ¿qué cosa puedo hacer? ¿dar la mala noticia? ¿qué puedo hacer? ¿acaso difiere las noticias del mundo con respecto a nosotros? menos raro lo que ha pasado con nosotros en YouTube Filipe a esta hora de la mañana cambiamos de tema estábamos hablando de la deliciosa gastronomía piurana y por supuesto si quieres disfrutar de un desayunito criollo ¿qué esperas? marca ya si estás en Chorrillos el 266-8888 si estás en la punta el 465-5549 y Delibakery te responde recuerda que en www.delibakery.com puedes tener información no solamente sobre la carta sino los horarios de atención y el servicio delivery recuerda que panadería pastelería y lo mejor en el restaurante allí en Delibakery que cumple ahora con el aforo por supuesto limitado por disposición del gobierno pero que también atiende presencialmente si vas a viajar al interior del país o si vas a salir del territorio nacional debes presentar el resultado negativo de una prueba de descarte COVID-19 con el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas 7 días a la semana reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259 pruebas moleculares a solo 220 soles pruebas de antígenos a 130 reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259 o entrando a la página de Facebook Médicis Perú Centro Médico Médicis este sí autorizado por el INS como laboratorio molecular que no que nivelo a Olenca la